bueno y ustedes saben que normalmente en los eeuu el presidente y su esposa hacen un como una llamada navideña a todas las pobladores oa todos los de los que son de eeuu las personas que viven allí en los eeuu digamos como para darles esperanzas de un mejor año como para expresarle sus buenos deseos como presidentes de la nación del norte pues resulta resulta que en esta ocasión el presidente joe biden y su esposa y su esposa en esta tradición navideña lo que hicieron fue recibir algunas llamadas que fue lo que pasó pues cuando estaban recibiendo una de esas llamadas pues insultaron en vivo y en directo al presidente joe biden que fue lo que le dijeron vamos a ver qué es lo que dice vamos brandon el insulto que recibió el presidente biden durante la tradicional llamada navideña una tradición navideña como les estaba comentando se convirtió en una oportunidad para que un estadounidense insultara al presidente joe biden todo ocurrió cuando el mandatario y su esposa jill biden continuaron la tradición de recibir llamadas de niños que marcan al comando de defensa aeroespacial de norteamérica norad por sus siglas en inglés que sigue a santa claus el 24 de diciembre es decir este comando de defensa aeroespacial le va dando las coordenadas a la gente de donde va pasando santa claus y también muestra también cuántos regalos deja en cada país este año y durante una de las llamadas jarek chemek insultó al presidente de eeuu utilizando la frase vamos brandon que se ha convertido en un código de burla hacia joe biden nuevamente le dicen vamos brandon a joe biden y en esta ocasión fue un menor de edad que llamó al comando de defensa aeroespacial de los eeuu que hacía la trayectoria o mostraba la trayectoria de santa claus y cuántos regalos dejaba en cada país y lo ha insultado en vivo y en directo por lo tanto pues el presidente no no dijo nada este señor está en un problema bien grave en estos momentos no de salud pero si mental este señor no sabe ni dónde está parado se pierde no sabe ni qué hacer entonces pues yo pienso que este insulto le pasó por el lado y no le hizo absolutamente nada así es este señor como presidente como extrañamos al titán patriota nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao